Finalmente Subway fue vendida y digo finalmente porque para los que estamos en gastronomía esto es algo que ya se escuchaba desde hace un par de años inclusive en el canal yo lo he mencionado en el 2021 ya se venía escuchando que Subway estaba buscando la opción de ser vendida. ¿A quién fue vendida esta semana? A Roar Capital, una firma de capital de riesgo muy conocida en el mundo gastronómico. ¿Por qué? Porque son dueños de Inspire Brands. Inspire Brands es la empresa dueña de cadenas como Dunkin Donuts, como Buffalo Wild Wings, etc. Para que se den una idea Inspire Brands o Roar Capital tienen entre todas sus marcas más de 30 mil puntos de venta y Subway como ustedes ya saben es la cadena más grande a nivel mundial, tiene más o menos 35 mil puntos de venta. O sea imagínense el chunk como dicen, el tamaño de la torta que ahora Roar Capital va a tener a nivel puntos de venta. Pero bueno analicemos si esto es para bien o para mal. A ver la venta fue por 9 mil 500 millones de dólares al menos eso es lo que se ha filtrado en la prensa o lo que se ha publicado en la prensa. La transacción ya está confirmada sino que se están todavía ultimando detalles pero la venta ya está confirmada. A ver, ¿cómo llega Subway a este punto? Para poder ver si es para bien o para mal y poder leerlos a ustedes qué piensan. Como ya saben Subway es la cadena más grande a nivel mundial de comida rápida. Nació en 1965, fundada por dos muchachos, un universitario y un físico y creció muy rápido. Para que se den una idea, para el año 80 tenían 300 puntos de venta y para el año 90 tenían 5000. Sin embargo, el mayor crecimiento se dio en los 90 y en los 2000. Inclusive yo lo viví porque yo viví en Estados Unidos casi toda la década de los 90 y gran parte de los 2000. Y pude vivir, ahora que miro hacia atrás y recuerdo, pude vivir el apogeo de Subway y eso continuó creciendo. Pero ¿qué hicieron muy bien? A ver, primero recuerdo que en los 90 Subway era la opción saludable. Dentro de todos los fast food no había opción saludable y Subway entró al mercado siendo la opción saludable. Logró algo interesante. No solamente posicionarse como la opción saludable, sino que también hizo campañas de marketing muy interesantes que lograron incrementar ese crecimiento. Por ejemplo, en el año 2000, recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan, hicieron la campaña con Jared Fogel, ¿verdad? Que se volvió el spokesman de la marca en el sentido de que era el muchacho con sobrepeso y hicieron una campaña donde Jared solo había comido Subway por una cantidad determinada de tiempo y logró bajar su peso a más de la mitad. Entonces Jared salía en televisión, mostrándose sus pantalones de antes gigantes y como había bajado de peso solo comiendo Subway. Eso fue un boom, porque para que se den una idea, luego que publicaron ese comercial en televisión, las ventas subieron un 20% en toda la cadena. Entonces Jared se volvió imagen de Subway. Jared Fogel, uno lo veía en todos lados. Yo recuerdo que en Estados Unidos cuando vivía, era Jared Fogel, se veía en todos lados. Era un celebrity. Lo invitaban a talk shows, a entrevistas y todo. Y eso duró por muchos años. Luego, en el 2008, en la crisis financiera, en Estados Unidos sobre todo, Subway hizo algo inteligente. Sacaron la promoción del $5 footlong, o sea, un sándwich grande, saludable y económico por $5. Boom, la pegaron. Nuevamente explotaron en ventas y siguieron creciendo. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega el 2014-2015 y es como que se comienza a juntar las cosas negativas. Es como, casi como la tormenta perfecta que ha durado varios años. A ver, primero, 2014-2015, las ventas empezaron a bajar. Por dos razones. Por un lado, un problema que venía desde mucho antes y que era la obsesión de los fundadores de expandir la cadena rápidamente, o sea, de tener la mayor cantidad de puntos de venta. Para ellos, el éxito era mayor cantidad de puntos de venta. Entonces, empezaron a llenar los territorios. Yo esto lo he vivido, inclusive, hasta con amigos en Colombia que tenían, que eran franquiciados de Subway, donde Subway cambiaba muy rápido el territorio protegido. Entonces, te decían, mira, no vas a tener otro Subway a 10 minutos caminando la redonda, pero luego pasaban, pasado un año y te decían, ah, mira, hemos hecho un nuevo análisis, aquí entran dos más. El problema es que ya eso venía desde antes y saturaron las zonas, se saturaron en todos lados. Entonces, creó una competencia no sana. Y eso, acumulado en años, empezó a reflejarse alrededor del 2014-2015, que fue el primer año, miren esto, el primer año después de décadas, que las ventas de Subway empezaron a bajar. En ese momento, parecía que podía ser algo que podían manejar. Al año siguiente, en el 2015, ¿qué pasa? Jared Fogle, la imagen de Subway, ¿recuerdan? Un muchacho que bajó peso con Subway y fue un celebrity, fue arrestado con cargos de pedofilia y pornografía infantil. Imagínense eso. O sea, Jared Fogle, la imagen de Subway por 15 años, arrestado por pedofilia, no saben cómo se tiró abajo la marca. Subway inmediatamente se desligó de eso, lo retiraron, borraron inclusive cualquier contenido en redes sociales que tenga que ver con Jared, pero afectó mucho la marca. Tercer factor negativo, es que una cosa era hacer comida saludable en los noventas, un fast food saludable, cuando eras el único, noventas y los dos mil, y otra cosa es ahora, ¿no? En los últimos, en la última década, donde ya Subway no es el más saludable, no es el concepto más saludable. Es un concepto más saludable comparado con McDonald's, pero no es el concepto más saludable. La evolución de la comida saludable, inclusive en los fast food, ya avanzó mucho. O sea, inclusive, ya hoy hay cadenas de todo tipo de comida saludable, partiendo desde el orgánico y todas estas olas que vinieron. Entonces ha evolucionado mucho la comida saludable y Subway no evolucionó con eso. Entonces Subway ha perdido competitividad. Se quedó casi como en el medio. Dejó de ser el más saludable que era en los noventas y en los dos mil. Y está ahí. Entonces, claro, 2014, 2015, 2016, se juntan estos factores que se venían acumulando. Saturación de territorios, competencia no sana entre franquiciados, lo cual afectaba las ventas. Inclusive los franquiciados se quejaban de esto desde mucho antes. Segundo, el tema de Jared Fogel. Tercero, el tema de que ya no eres tan competitivo a nivel comida saludable. Y empezamos a ver que no solo bajan las ventas alrededor del 2016, sino que empiezan a cerrar tiendas de Subway. A ver, todas las cadenas de franquicias siempre tienen tiendas que van cerrando y otras nuevas que se van abriendo. Pero en el 2016, 2017, 2018, fueron años donde por primera vez Subway cerraba más tiendas de las que abría. Por ejemplo, hubo un año que cerró 1,100 tiendas. Cuando esperaba solo cerrar 450. Para que se den una idea. Entonces, no podían contener la situación. Y esto seguía avanzando hasta el 2017, 2018, 2019. Trajeron a un nuevo CEO, porque todo este tiempo, hasta el 2015, la empresa fue manejada y fue gerenciada por uno de los fundadores. Y no un ex CEO de Burger King. Que era famoso por bajar costos. Muy radical. Empezó a bajar costos. Empezó a hacer algunas cosas. Pero adivinen qué. Vino la pandemia, 2020. Y no solamente eso. La pandemia fue tremendo para todo el mundo. Para todas las marcas, inclusive. Pero además de eso, sale un artículo en la prensa americana reportando que el atún que vende Subway no es atún. El atún que vende, uno de los productos estrellas, uno de los productos estrellas de Subway de los últimos años, no es atún. Que es una mezcla de otros pescados, pero no es atún. Inclusive le hicieron pruebas al producto en laboratorio y que no era atún. Y se formó un problema gigante. No solamente con el público y el consumidor, sino también con los franquiciados que se sentían estafados. Entonces, claro, imagínense, ¿no? Pandemia y el problema del atún. Ya para el 2021, Subway no tenía a qué recurrir. Y empezaron a buscar compradores de la marca. Alguien que pueda venir, coger la marca, invertirle y seguir avanzando y creciendo. La ventaja es que Subway, a pesar que las ventas han tenido una baja importante en los últimos siete años, y a pesar que han tenido algunos picos de tratar de subir nuevamente, lamentablemente la tendencia a la baja está. Pero han tenido algunos picos de algunas cosas que han tratado de hacer bien. Pero lamentablemente en los últimos siete años, la tendencia ha sido a la baja. Entonces, ¿qué opinan o qué opino yo? Creo que estos cambios son sanos. Creo que sin casi 50 años de la misma gerencia, necesita refrescarse. Y qué mejor de un grupo como Inspire Brands o Road Capital, que no solamente tienen músculo financiero, sino que tienen todo el expertise. Y que con experiencias pasadas han demostrado que no solamente están comprando las marcas para luego revenderlas, porque muchas empresas que hacen eso, cogen una marca, simplemente la maquillan y la revenden, sino que realmente parece que quieren ampliar su portafolio. Inclusive, ya están pensando en poder hacer inyecciones importantes de capital, a Subway, hacer algunas cosas interesantes a nivel producto, etc. Entonces, creo que sería una época importante, porque Subway, a pesar de que las ventas han venido bajando, sigue siendo una de las cadenas más importantes del mundo. Y eso sin un valor incalculable. Entonces, alguien con la experiencia de Road Capital o Inspiron Brands, para lo que se viene de Subway, creo que es algo positivo. ¿Qué se viene? No sabemos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer Road Capital que no hizo la gerencia de Subway o los dueños de Subway? Está por verse. Pero, el pronóstico yo creo que es bueno. Yo creo que es una cadena que va a saber reinventarse y que va a seguir creciendo y va a poder corregir los problemas de los últimos años. ¿Qué opinan ustedes? Comenten. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que va a ser el futuro de Subway? ¿Qué opinan ustedes? Gracias por ver el video